Yo creo que en esta iglesia, no es como todas las iglesias, tenemos nuestras fallas. Pero aquí lo que nos interesa más que nada, y quizá la diferencia entre esta congregación y muchas otras, es que aquí damos mucha importancia al estudio de la Biblia, aprender la Biblia en su contexto. Y algunos piensan, yo no puedo aprender la Biblia, es muy complicada. Pero a mí me gusta estudiar especialmente con la gente que jamás ha leído antes. Y pronto se dan cuenta que es entendible, al menos las partes básicas. Y ese es el punto de énfasis aquí en esta congregación. Y nos anima mucho a estudiar con otros. En el estudio, podemos opinar, dar nuestra opinión y hacer preguntas. Y el sermón, como dijo el hermano, escuchamos y aceptamos humildemente lo que Dios ordena por medio de nuestro hermano, que está enseñándonos. Bueno, lo que a mí más me gusta en los servicios de los domingos es que vengo a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y el amor que demuestran todos los hermanos aquí. Es lo más especial es que nos reunamos para alabar al Señor en espíritu y en verdad como trabajos de hermano. Y reunirnos con el calor de todos nuestros hermanos, que es lo más importante. Lo que me gusta más de los servicios de aquí es la predicación que hace el hermano. La parte que uno la puede entender mejor y poderla compartir con las demás personas. I like that in the service, everyone shares their knowledge with you. Everyone's here to help you out. If you need anything, they're here to help. And it's pretty much all about love around you. Nos reunimos aquí los domingos a las tres y media de la tarde. Y a las tres y media tenemos un estudio bíblico. Tenemos estudios para niños, para jóvenes, también para adultos aquí. Es importante que un joven enseñe la clase, a diferencia de una persona ya más de edad. Porque los jóvenes se pueden sentir más cómodos con un joven y pueden relacionarse más. Al ver que un joven le pone tanto tiempo a estudiar la palabra, ellos pueden ver que ellos pueden hacer lo mismo. Es importante tener una clase con teenagers que nos podemos ayudar unos a los otros porque somos todos más o menos de la misma edad y nos podemos ayudar en lo que el otro necesita. It's just the fact that we all get to learn at a steady pace and even though we're in like, you know, there may be an age gap. We all just get to learn together and just grow up as Christians even at a young age. Es importante tener una clase de jóvenes es que podemos aprender juntos y como todos somos de casi la misma edad, nuestro conocimiento bíblico es casi igual. Entonces nosotros vamos un paso común y nada, no vamos demasiado rápido y demasiado lento. Hacemos todo lo que podemos para animar a la gente a leer y a estudiar y a entender la Biblia. ¡Gracias!